Novena a Santa Marta, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrisión, altísimo y amantísimo Redentor nuestro, por el incomparable e inexplicable amor que nos tiene tu sagrado corazón, te hiciste hombre como nosotros, padeciendo los más acervos dolores y menosprecios mientras vivías, muy especialmente durante tu pasión y muerte en la cruz, y por estos padecimientos te ruego humildemente que me perdones todos mis pecados, de los cuales me arrepiento de todo corazón. Perdón, dulcísimo Jesús mío, y por los padecimientos que sufrió tu Santísima Madre, por los merecimientos del glorioso Patriarca San José y de su sierva Santa Marta, me propongo nunca más pecar, ayudado de tu gracia. Amén. Octavo día. Amabilísima Patrona Nuestra Santa Marta, con mucha devoción serviste a Jesús y a María, y ahora que estás gloriosa en el cielo, y tu valimiento para con Jesús y su Santísima Madre es muy grande, pídeles que se dignen concedernos la gracia de la perseverancia final, y pídeles también que antes que demos los últimos sollozos de la vida, tengamos un dolor perfecto de nuestros pecados y un ardiente amor a Dios y conformidad a su santa voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días Inmaculada Virgen María, soberana reina de los ángeles y de los santos, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y compadécete de nosotros miserables pecadores que recurrimos a ti. Bien lo sabes, celestial Señora, el peligro que nos rodea y amenaza a nuestro cuerpo y alma. Socorrenos y defiéndenos hasta que nos veamos libres en la tierra de los bienaventurados. Amén. Sea en todo tiempo y lugar, amado y bendecido el amantísimo corazón de Jesús. Dulcísimo corazón de María, sed mi salvación. Dulcísimo corazón de María, bendecido el amantísimo corazón de María, bendecido el amantísimo corazón de María. Dulcísimo corazón de María, bendecido el amantísimo corazón de María.